Pues acá continuamos. Nosotros estamos picando ya este... ...comarones. Véganme mamá, busca. Véganme señorita. Nos vamos a surtir con limón. Acá vamos a agregarle limón. Con eso lo vamos a... No sé. Acá vamos a... ...a surtir con limón. Espero que... ...estén bien. Yo estoy muy bien bendecida por la bendita gracia de Dios. Porque estamos con vida, ¿verdad? Eso es lo importante. Y eso es lo bueno de que Dios nos tiene vida y salud. Pues estamos agradecidos con Dios. Él hace con nosotros muchas cosas. Porque problemas. Difficultades. Toda la vida no tenemos. Salud. Hay momentos donde nos sentimos mal, ¿verdad? Acá estamos bendecidos. Porque tenemos salud, ¿verdad? Acá está doña Lili con nosotros. Acá ya estamos entrando esto. ¿Solamente tomamos? ¿Solamente tomamos? Sí. El agua se va y se viene. Se va y se viene. Se va y se viene. Bueno, aquí está Santiago. Santiago. Personaliza... ...estad bien dormida. Quería que estuviera presente con nosotros, pero no se pudo. Porque estaba llorando con la arena. Muy bien. Acá ya vamos a... Echalo y mate Espero les guste En esta receta Ay, se me falta más Acá ya tenemos el cilantro Venga madre Acá ya tenemos la hierbabuena Que ya la tenemos picada Y ahorita vamos Aquí tenemos... Vamos a extender Aquí tenemos el estripador Ese estripador es mexicano No es guatemalteco No, es mexicano Un día Dios nos... No, no Un día Dios le dio la oportunidad a mi madre y a Linda A ir a... Aquí nada más a Tecum Tecum Y compraron esta... Este estripador No se vayan a asustar de nuestro limón No tiene nada de jugo ¿La huella? Sí madre Porque lleva mucha fuerza No es bien Tiene que quedar Tiene que... Tiene que ser un calzacito Muy bien Acá tenemos pimienta Le vamos a agregar pimienta Aquí tenemos la salsa dulce Aquí tenemos la salsa dulce ¿En qué tlac? Ah no Ah déjame ver Pero aquí madre porque aquí estoy... Ya las tostadas ya están presentes Ya están tostadas Acá vamos a dejar caer lo que es este... La hierbabuena Como les decía, ¿verdad? Ya la semilla picada Acá vamos a dejar caer el cilantro Acá ya tengo cebolla El tomate, el cilantro y la hierbabuena ¿Verdad? ¿Este está? ¿Este está? ¿Este está? ¿Este está lastimado? Vamos a... Acá ya hicimos trocitos ¿Ya ves este? Ya tenía este trocito ya de camarón Ahorita lo estamos meneando Estamos curtiendo con limón ¿Verdad? Como nos decía Ahí vamos a enseñarle cuando ya le vamos a dejar caer Que le vamos a dar un dientecito A ver Hay que limpiar ahí Ahí atrás Muy bien Acá ya está Este... Más bien aquí Por favor Aquí está Acá ya está este... El camarón Lo vamos a dejar caer acá La pimentita Sí madre, por favor Que se agregue lo que le vamos a dar Poquita Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Le déjanos caer Porque es muy fuerte Niña Llévese eso para adentro, madre No Para adentro Sí, eso ya no va a servir Mami, este... La... Rompa esto Déjalo Este vino se va a servir Deja el... No, 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 no Sí No 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 se me va a ir No me pierdes No Muy bien Muy bien Yo eso no Un consomé de camarón Le estamos... Agregando Sí Ahí está Como pueden ver Vamos al... Un poco de soya Un poco de soya Ahí está Ahí está ¿No hay más soya? ¿Más soya? Sí madre Ahora vamos a agregarle salsa dulce Hola, qué rico Sí Le vamos a agregar un poco de salsa dulce Ay, qué me pasó a la niña Un poquito Otro poquito de soya ¿Está? Sí Sí Vaya Otro poquito de soya Enosco Otro poquito Mami me puede agregar más salsa dulce ¿Cómo lo va a salir? Le vamos a dejar caer más Esto, métalo en... En algo, mamita, lo mete así En los tracecitos Donde meto las cosas Este... Le vamos a agregar un poquito de salto Que eso nos hace falta Así, mamita Sí Para que no llore Ya lo tenemos Vamos a mezclarlo bien Para que agarre sazón Muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se mira de rico? Se ve muy rico, madre Ay, pero... Solo yo y ella Solo deña Lili también Porque no está Francisco Y Linda Que ya les dije Va de que está enferma Por eso no nos acompañó Para el video de hoy Bien, mami Vamos a... Aquí está Bien Llévate la cámara, niña Aquí está Aquí está muy bien Ahí este... Vamos a enseñar Buenas tardes Vamos a... Quedó muy rico Este, acá tenemos este... Agreguele otro poquito Como pueden ver Está muy rico, ¿verdad? Acá está Como pueden ver Ahí está Mira, muy rico Muy rico Sí, acá tenemos las tostadas Este, vamos a... Está bien así con la salsita O le... No Solo así porque Que no salga muy dulce Muy dulce Ajá Acá este Ya está, mami Creo que les falta Otro poquito de sal O está bien ahí Lo pueden ver Está claro Súper caldo Súper, súper rico ¿Va? Ahí está bien rico Este, ahí vamos a mostrarle a ustedes Cuando ya lo estemos repartiendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video